Hola a todos y bienvenido al canal de Tenorset. Como sabes, el bloqueo de activación es una característica de seguridad implementada por Apple en tus dispositivos. Está diseñada para prevenir el acceso no autorizado a un dispositivo en caso de pérdida o robo. Cuando el bloqueo de activación está activado, el dispositivo queda bloqueado con la ID de Apple del usuario y se requieren las credenciales del usuario para desbloquear y utilizar el dispositivo. Hoy Tenorset traerá tres métodos para eliminar el bloqueo de activación. Empecesmos. Método 1. Contacta al propietario original. Si compraste el dispositivo a un tercero y el dispositivo todavía está bloqueado con tu ID de Apple, intenta comunicarte con el propietario original y pídele que elimine el dispositivo de tu cuenta. Pueden hacerlo iniciando sesión en tu cuenta de iCloud y eliminando el dispositivo del servicio Buscar mi iPhone. Inicia sesión en https dos puntos barra barra www.icloud.com barra haz clic en Buscar mi iPhone. Selecciona el dispositivo y haz clic en Eliminar de la cuenta. Haz clic en Eliminar. Después de unos momentos podrás configurar tu iPhone como un nuevo iPhone. Sin embargo, si no tienes acceso al dispositivo, puedes probar el método 2. Comunícate con el soporte técnico de Apple para eliminar el mensaje. Solo el propietario puede desbloquear este iPhone. Haz clic en https dos puntos barra barra support punto apple punto com barra para ir al final de la página de soporte de Apple y haz clic en Contáctenos. Va a olvidar la contraseña de Apple y elige cómo ponerte en contacto con el soporte técnico de Apple. Sigue las instrucciones del soporte técnico de Apple para restablecer tu contraseña. Si ninguno de los dos métodos anteriores funciona, prueba el método 3. Usar 4UK e Y para eliminar el bloqueo de activación. Usarlo es muy sencillo. En primer lugar necesitamos descargarlo en nuestro ordenador. Puedes encontrar el enlace de descarga en la sección de descripción. Ahora, ejecútalo y haz clic en Remofy Cloud Activation Log. Tenemos que conectar el dispositivo al ordenador mediante USB. Después de la conexión exitosa, haz clic en Empezar a mover. Sigue las instrucciones para hacer Yailbreak a tu iPhone. Ahora podemos empezar a remover el iPhone sin contraseña de bloqueo del propietario. Después de unos momentos de espera, la eliminación se realiza correctamente. Bien, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que esta información te sea útil. No olvides darnos me gusta y suscribirte. Recuerda ser cauteloso al comprar dispositivos de segunda mano y asegurarte de que el vendedor se haye de confianza. Si tiene más preguntas, hágamelo saber. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo vídeo.